Hemos invitado a Ricardo Cano, que es director de EVE Museos, una empresa, un tipo de estructura de asesoría, si queréis privada, pero una consultoría-asesoría en el ámbito de la innovación museológica y museográfica. Ricardo está especializado en la gestión de innovación aplicada a museos y su transformación digital. Tiene muchos años de experiencia en el desarrollo de proyectos de museos, de proyectos en general de cultura digital. Y precisamente sobre esto nos va a hablar, su propia experiencia relacionada con las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de los museos y de la cultura. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Qué significa realmente innovar? ¿Innovar cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y por eso estamos muy contentos realmente de contar hoy con nosotros a Ricardo, que nos va a hablar de uno de los temas fundamentales que os estamos machacando a lo largo de las clases, tanto las cuestiones teóricas de aprendizaje, comunicación, como las cuestiones más técnicas de interacción persona-ordenador, de lo que vamos a ver en el segundo semestre sobre museos virtuales, por ejemplo, pues hoy tenemos la oportunidad que un protagonista en el mundo real, en el mundo comercial, en el mercado de la cultura digital, pues nos va a hablar de su experiencia. Como siempre, sed libres a hacer todas las preguntas que queráis, cuantos más, mejor. Nada más como presentación. Muchas gracias, Ricardo, por haber aceptado nuestra invitación. Y adelante. Muchas gracias, Joan. Es un placer estar con todos vosotros hoy aquí. Bueno, yo en principio quería, haciendo un ejercicio de abstracción, poniéndome en el lugar de los estudiantes o los alumnos, evidentemente yo creo que es de valor conocer lo que es la vivencia profesional, en el día a día. Quizás en nuestro caso es un poco peculiar porque nuestra labor se desarrolla tanto en España como en Latinoamérica. Trabajamos con prácticamente todos los países latinoamericanos en el ámbito de los museos, fundamentalmente, y las entidades culturales, pero fundamentalmente en los museos. Desde el año 1999, en el que comenzó nuestra actividad, y comenzó fundamentalmente con una inquietud y era el comprobar en el día a día de nuestro trabajo, sobre todo evidentemente en contacto con museos, en el ámbito fundamentalmente local, local, en un contexto local, no grandes museos, museos locales, de ciudades, de comunidades, locales, al ver que progresivamente se iba incrementando una desafección que hacía que los museos estuviesen vacíos. Con la consiguiente, evidente, preocupación de estas entidades porque desde hace, desde la noche de los tiempos, digamos, de los museos, el éxito y el fracaso se ha venido valorando por el número de visitantes que los museos han llegado a tener, cosa que es un error porque en nuestro caso la evaluación que podamos tener de los museos siempre es a nivel cualitativo y no tanto cuantitativo. Pero bueno, en definitiva, esta evolución de años hacia este vacío en los museos a nivel de público era algo que había que afrontar, nosotros evidentemente, todo el ámbito de la profesión museística, había que enfrentarse a esa realidad, sobre todo pensando en qué estaba ocurriendo y cómo se podía de alguna manera retomar, relanzar. Ahora se utiliza mucho el término reimaginar, sobre todo últimamente y antes de la pandemia, fundamentalmente, y de eso hablaremos, la cuestión era eso, el poder reconectar teniendo en cuenta que los museos son las entidades, las últimas entidades que le quedan a la sociedad después de la educación formal, que es la que viene de los colegios, de las universidades, de las facultades para crear la posibilidad, crear la posibilidad en la sociedad de tener acceso al conocimiento. Con lo cual, si la gente no va a los museos, ese conocimiento se pierde y es verdaderamente un drama para la sociedad. Con lo cual, y unido a todas estas preocupaciones, nosotros siempre nos hemos puesto al servicio de los museos, fundamentalmente para intentar guiar o, de alguna manera así, enfocar el esfuerzo de cada una de estas instituciones para volver a reconectarse con los públicos. Algo que es verdaderamente complicado, sobre todo teniendo en cuenta una cosa muy importante y es que estamos hablando del ámbito del ocio. La cultura de los museos está dentro del ámbito del ocio. Los visitantes ocupan su tiempo libre para visitar los museos. Ocurre al día de hoy que la oferta de ocio es enorme, con lo cual la intención, digamoslo así, de visita se diluye entre otras muchísimas ofertas y eso lo hace aún más complejo, el poder conseguir esa reconexión, digamoslo así, entre el público y el museo, o el museo y el público. Con lo cual, evidentemente, el discurso, la reflexión que se ha venido desarrollando, sobre todo en estos últimos 20 años, era cómo poder lograr que a través de la innovación, de la mejora, de la reinvención, de la reimaginación, del uso de la creatividad, el museo como entidad pudiera volver a conectarse otra vez con la sociedad, como os digo. Entonces, claro, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de implicar la innovación para conseguir esta generación de una nueva estrategia que haga visibles a los museos de cara a la sociedad, normalmente siempre se deriva hacia la tecnología, cuando en realidad es una parte, digamoslo así. La pantalla que estáis viendo, por ejemplo, es un mapa donde hay seis elementos fundamentales que están implicados directamente con la innovación, pero no es lo único, que es muy importante también. Es decir, la innovación tecnológica tiene que estar relacionada con la creación y la aplicación de herramientas útiles, que en este caso concretamente están fundamentalmente dirigidas para conseguir que el público vuelva a los museos, aunque evidentemente también hay una serie de aplicaciones en la innovación tecnológica que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión, que es muy importante al día de hoy, y con mantener sobre todo la visibilidad. Si esta discusión sobre la reconexión del museo con la sociedad estaba en su pleno apogeo, digamoslo así, ya en el año 2019 derivó a lo que todos hemos tenido que sufrir, desgraciadamente, que ha sido la pandemia del año 2020, empezando en el 2020, pues evidentemente todos los museos se llevaron las manos a la cabeza pensando en que si ya les estaba costando un grandísimo esfuerzo introducirse dentro de la innovación en el momento en que ocurre el hecho de la pandemia, cuál era el camino, cuál podría ser el camino, cuál podría ser la hoja de ruta a seguir. Antes de la pandemia, ya dentro de, como os digo, dentro de lo que es esta inquietud sobre la innovación y pensando sobre todo en museos locales, nosotros hemos tenido la ocasión de reunirnos con muchísimos directores ya no solo de España, sino de casi todos los países latinoamericanos, empezando por, bueno, evidentemente en México, que es donde tenemos la segunda sede, pero bueno, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, en fin. Hemos tenido ocasión de tener una visión bastante general de lo que es la preocupación, ¿no? A nivel de gestión, a nivel del día a día. Y evidentemente cuando hablamos de innovación estamos hablando sobre todo también de introducir unos nuevos niveles de gestión, ¿no? Dentro de esta reconexión de los museos con el público, lo que nosotros tenemos muy claro y siempre lo hemos manifestado así, es que estas instituciones tenían que empezar a reflexionar sobre la necesidad de reprogramarse e ir introduciendo dentro de lo que es esta gestión del día a día estrategias corporativas, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la programación y de la creación de estrategias de marketing, la posibilidad de hacerse cada vez más visible de cara al público, de generar lo que es el diseño de la experiencia, crear narrativas que verdaderamente enganchasen al público, o sea, de alguna manera ir evolucionando como así ha venido siendo, aunque muy lentamente, de centrar la atención no tanto en las colecciones y en los contenidos, que evidentemente son muy importantes dentro de los museos, pero derivar o desviar la atención muchísimo más hacia el público, ¿no? Evidentemente la gestión corporativa aplicada a la cultura es algo complejo. Si se implica la innovación y sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, que es lo que nos interesa, tenemos que afrontar una serie de cambios importantísimos. La discusión también que hay que mencionar y hay que incluir dentro de esta presentación está en que, cuando hablamos también de innovación conectado con este concepto de transformación, normalmente los gestores de los museos se llevan las manos a la cabeza pensando en cuánto dinero puede costar, cuánto nos va a costar y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir esta transformación, que está relacionada con esto que os digo del cambio de gestión, derivar un poco la programación hacia una estrategia corporativa, el poder definir la misión del museo de manera que se pueda acercarse al público como si fuera un producto a la venta, aunque muchos puristas evidentemente se llevan las manos a la cabeza cuando hablamos de o relacionamos el museo como un producto, pero en definitiva es lo que tiene que ser, porque si no seguimos observando con exceso el museo vacío. Al día de hoy y después de todo lo que hemos vivido en estos últimos dos años, desde febrero del 2020, ya se han cerrado el 30% de los museos locales a nivel mundial, con lo cual la regulación está justificada y evidentemente todo es poco para sobrevivir. Evidentemente yo entiendo que un director de un museo, un director de un museo, no se preocupe porque cuando mencionamos la transformación, por ejemplo a nivel tecnológico, se preocupen por el tema económico cuando sabemos y vemos y comprobamos que los índices de subvención, de apoyo público a la cultura es cada vez menor, sobre todo en Latinoamérica, donde se han desviado muchísimos fondos hacia cuestiones sanitarias por necesidad evidentemente, pero bueno ya vivían en una situación un tanto precaria y es que quizás la precariedad, el síntoma más común, vamos a decirlo así, desde el punto de vista económico, de los museos locales a nivel latinoamericano, sobre todo. Y en España tampoco estamos muy, no tenemos razones para estar muy contentos tampoco. Entonces bueno, cuando evidentemente llegó la pandemia, sí es cierto que los museos, evidentemente para luchar por esa visibilidad, se miraron unos a otros como diciendo ¿y ahora qué hacemos? ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora todo esto de la transformación digital, cómo lo reorientamos, cómo lo orientamos, porque evidentemente con las puertas cerradas nos es todavía aún más difícil reconectar con la sociedad y seguir con esa visibilidad. La reacción básica que nosotros vimos en todo este proceso, sobre todo al comienzo, fue eso, mirarse unos a otros a ver qué hacía el compañero. Bueno, sobre todo las referencias fundamentalmente fueron las de los museos grandes, los museos archiconocidos y las consultas evidentemente eran esas. ¿Cómo podemos seguir el ritmo para poder, aun viendo lo que se está haciendo, lo que están haciendo los grandes, cómo podemos adaptarnos nosotros con nuestros medios para poder seguir siendo, poder luchar por esa relevancia, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente ahí se potenció esta discusión o este planteamiento de la transformación digital donde básicamente nosotros lo hablábamos, lo anunciábamos con ellos como la mudanza digital, ¿no? Que es una especie como de, por decirlo de una manera simplificada, un desdoblamiento de lo presencial hacia lo digital, es decir, conseguir que el concepto de museo en cada caso pudiera tener un, vamos a decir, un clon digital que pudiera, de alguna manera, pues hacer que ese posicionamiento ya no solo se mantuviera sino que fuera aún mayor, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente no bastaba, evidentemente, con una clonación simple, de, vamos a decir así, de digitalizar las colecciones, los contenidos y plasmarlas en una página web, sino que evidentemente estamos hablando de comunicación, ¿no? La importancia que tiene el poder generar una línea de comunicación digital y activa que es fundamentalmente lo que vemos que funciona, ¿no? Evidentemente con una base de presencia digital, pero lo que verdaderamente funciona y así se lo venimos transmitiendo a los museos es esa actividad mantenida en el tiempo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Y ahí derivó también la importancia de entender que los profesionales necesitaban una preparación para poder afrontar ese reto de la mudanza digital, ¿no? Luego había otra serie de discusiones sobre cuáles eran los medios tecnológicos adecuados para poder conseguir, pues, de una manera acelerada el ponerse al día en cuanto a lo que es generar una estrategia en redes, el poder mantener un mensaje de comunicación actualizado, en fin, el poder de alguna manera conocer todas las herramientas digitales a su disposición para poder salir del apuro, vamos a decirlo así, sobre todo en el comienzo de la pandemia cuando a todo el mundo le pilló desprevenido. Ya os digo que muchas veces la importancia que tuvo, por ejemplo, la creación de redes, que nosotros siempre las hemos defendido, la posibilidad de hacer, bueno, se facilitó y se empezó a conocer y empezó a ser familiar y cotidiano el hacer videoconferencias como la que estamos haciendo ahora nosotros para poder compartir opiniones y se fomentó el hecho de que pudiera haber, que hubiera, se pudiera establecer una multiplicación, vamos a decir así, de capacidades a través de compartir las experiencias, ¿no?, de cada uno. Entonces, pues, los museos se organizaron, se juntaron, por ejemplo, en el caso de México, pues todos los museos y centros de ciencia tuvieron sus comunicaciones puntuales para poder compartir experiencias, lo mismo que en Estados Unidos la Asociación Americana de Museos en el día a día prácticamente se compartían experiencias, se compartían conocimientos, pero bueno, en definitiva lo que se vio era la necesidad de que todos los profesionales implicados en esta situación, vamos a decirlo así, apurada, necesitaban reciclarse, necesitaban información. Ya vieron que, como necesidad, que por lo menos alguien dentro del museo tenía que saber de marketing digital, ¿no?, aplicado a los museos, dentro de su ámbito especial. Y a partir de ahí el conocimiento sobre las necesidades fue creciendo de manera que se reconocieron las necesidades a nivel, sobre todo, de la relación que tiene que tener el museo con la tecnología, ¿no?, y fundamentado básicamente en su relación con los visitantes, ¿no? Si una vez podemos superar el vacío de conocimiento, quiero decir, con relación al uso de las herramientas digitales dentro de esto que denominábamos globalmente transformación digital, la cuestión era en eso, en poder conocer y sistematizar, si acaso, una hoja de ruta para poder, de alguna manera, planificar ya de una manera mucho más calmada, vamos a decirlo así, y mejor planificada toda la relación, ya no solo a nivel de posicionamiento digital de los museos, sino de su relación con los visitantes, ¿no? Una de las cuestiones que siempre hemos defendido y hemos intentado comunicar, vamos a decirlo así, como una necesidad fundamental a los museos con los que estamos trabajando, con los que hemos trabajado, ha sido la necesidad de generar una estrategia, una estrategia a largo plazo desde el punto de vista del conocimiento tecnológico, ¿no? Evidentemente es complicado y es difícil porque la tecnología es quizás uno de los, digamos, contextos a nivel sociedad que evolucionan a mayor velocidad y no solo ya a nivel general del conocimiento, sino a nivel del uso de la tecnología. Una de las cuestiones también, aparte, evidentemente, que aparte no, enlaza y conecta con esta necesidad de generar una estrategia, normalmente suelen ser a cinco años, ¿no? Para, de alguna manera, predeterminar cuáles van a ser las necesidades que puedan irse enunciando con el tiempo, ¿no? Para que no ocurra esta precipitación, que evidentemente ha sido a causa de un hecho mayor e impredecible, como es una pandemia, pero, bueno, que nos ha dado ocasión, nos ha ofrecido la ocasión para hacer visible esta necesidad de poder plantear esta planificación estratégica desde el punto de vista de la transformación digital en los ámbitos en los que realmente se necesita y son importantes desde el punto de vista de la gestión del museo. Y una de las cuestiones fundamentales es todo lo que está relacionado con la relación entre el museo y sus visitantes, ¿no? Hay una asignatura pendiente importantísima que se mantiene y es que el museo desconoce a sus públicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, sabemos que una vez que la pandemia ha ido remitiendo, vamos a decirlo así, y los museos han ido abriendo a nivel presencial, una de las cuestiones que nosotros siempre hemos venido diciendo es que lo local, lo inmediato para el museo presencial empieza a ser lo más importante, ¿no? No tanto las aspiraciones a nivel de crear expectativas desde el punto de vista, por ejemplo, internacional, sino que tienen que ser mucho más realistas y que para poder mantener esa vigencia y esa visibilidad tienen que fijarse en el público local, ¿no? Y sobre todo, desde el punto de vista de la tecnología, tienen que aprovecharse, ¿no? Para poder crear esos vínculos, ¿no? Entre el museo y la sociedad para conocer a sus públicos y poder ya, de alguna manera, reconducir los mensajes, reconducir todas las cuestiones que están relacionadas con ese conocimiento. Sin el conocimiento del público es muy difícil poder generar una propuesta, digamos, una oferta que pueda ser lo suficientemente potente como para que un visitante medio se plantee verdaderamente el museo como una alternativa de ocio, ¿no? Todo este cúmulo de cuestiones que os estoy mencionando se centran fundamentalmente en el concepto de que hay que ser muy conscientes, todos tenemos que ser muy conscientes, estamos ya en plena nueva era desde el punto de vista de la transformación tecnológica. Desde el punto de vista puramente museos, al frente de estas cuestiones que os digo de gestión, de nuevos modelos de gestión, del conocimiento del público y de un nuevo modelo de museo que sea atrayente y visible, una de nuestras preocupaciones fundamentales también, y os decía antes, lo mencionaba antes, esta reconducción desde la colección, desde la atención a la colección pasando ya a la atención al público fundamentalmente, en lo que nosotros denominamos la mediación, ¿no? Mediación tecnológica, innovación tecnológica en la mediación. ¿Qué es esto? Es otro de los campos en los que nosotros trabajamos y que son muy importantes y que todavía queda muchísimo camino por recorrer en este ámbito, y es la creación de un vínculo diferente entre lo que es el contenido del museo, aquello que nosotros vemos cuando entramos en el museo, y el público. Es decir, al día de hoy, las investigaciones nos dicen, por ejemplo, que el 60% de la gente que abandona un museo, que se va del museo, no sabe lo que ha visto, no se ha enterado muy bien de lo que ha visto, y este porcentaje aumenta exponencialmente cuando hablamos, por ejemplo, de museos de arte moderno, ¿no? Entonces, para nosotros es una cuestión muy complicada el poder entender que los museos no afronten ese gravísimo problema, ¿no? Y eso también está relacionado con esta desvinculación, esta falta de empatía, quizás, entre este tipo de museos y sus públicos, ¿no? Y cuando hablamos de innovación también es cierto que no todo es tecnología. Por ejemplo, en el caso de estas nuevas estrategias que están enfocadas fundamentalmente a reconectar el museo con el público, tiene que darse muchísima importancia a la participación, ¿no? A la mediación aplicada fundamentalmente. Y esto tiene que ver con que los museos tienen que generar experiencias, tienen que ofrecer experiencias de actividad, de socialización compartida. Es decir, que los museos como entidades de transmisión del conocimiento tienen que ser mucho más vivos desde el punto de vista de poder ofrecer otro tipo de experiencia, ¿no? No tenga que ver solo y exclusivamente con implicando los dos sentidos que predominan fundamentalmente como necesidad a la hora de poder entender la realidad dentro del museo y es la vista y el oído, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver evidentemente con la generación de una experiencia inmersiva es muy importante. Evidentemente, y no solo con el uso de la tecnología, sino que evidentemente generando lo que nosotros llamamos espacios de creación, donde la gente construya, pueda diseñar, pueda, como os digo, socializarse, porque evidentemente nosotros tenemos que atender a todo tipo de público, ¿no? Desde los niños pasando por jóvenes, que es un sector precisamente muy desafectado con el tema de los museos, hasta los ancianos, ¿no? Por eso también el que nosotros apostemos fundamentalmente desde el punto de vista de lo que es la mediación, esta conexión del conocimiento con el público, nosotros defendemos mucho la idea de utilizar, por ejemplo, cuestiones puntuales, ¿no? Porque evidentemente cuando se habla de mediación, de una reconducción en la mediación, los directores y directores de los museos nos preguntan, sí, pero ¿cómo podemos hacerlo para llegar al público? Nosotros, perdón, creemos mucho en todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles. O sea, todo lo que tiene que ver con trae tu propio dispositivo al museo nos parece muy importante y creemos que es un campo fundamental en el que hay que trabajar, ¿no? Es decir, el poder crear estos niveles de mediación inmediata con el uso de los teléfonos móviles, por ejemplo, nos parece importantísimo, atendiendo fundamentalmente también a que el nivel de uso y de introducción de los teléfonos móviles hoy por hoy, bueno, todo el mundo tiene un teléfono móvil, por decirlo de alguna manera, es decir, casi todo el mundo tiene un teléfono móvil. Evidentemente, hay zonas en Latinoamérica donde la brecha digital es mayor, pero normalmente la gente utiliza los teléfonos móviles, con lo cual, ahí eso nos da una proyección quizás muy importante que supera incluso la posibilidad de plantearse el uso de guías electrónicas o cualquier otro dispositivo que esté dentro del museo, in-house, sino ya directamente el poder plantear este tipo de estrategias con el uso de los teléfonos móviles. Evidentemente, también hay que hacer un esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de los museos, si nosotros defendemos el uso de los teléfonos móviles y cuáles son sus proyecciones, sus posibilidades potenciales, eso tiene que ver con que los teléfonos móviles tienen dos direcciones, la dirección del acceso al conocimiento y, por otro lado, el acceso del conocimiento del público desde el museo. Es decir, que nosotros, por ejemplo, podemos trazar el perfil del público a través del uso de estas aplicaciones. Y eso es muy importante. O sea, las posibilidades y las potencialidades que tiene el uso, por ejemplo, de este nivel tecnológico es fundamental. Por eso nosotros lo defendemos como algo inmediato. Es decir, cuando nos preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología a nuestro alcance de una manera cada vez más, como os diría yo, rentable y menos costosa? Siempre diríamos que la creación de una aplicación del museo es fundamental, sobre todo para eso, para que el público esté conectado con el conocimiento y el museo conozca al público. Y sobre todo también para que, dentro de esto que os decía de la generación de estrategias a nivel corporativo, de marketing corporativo, que tienen que ser aplicadas a la cultura y en este caso a los museos, todo dato del público es oro. Es decir, una dirección de correo electrónico es oro. Porque el museo podrá enviar newsletters, podrá enviar comunicados, podrá estar en contacto permanente con ese público. Es que es fundamental. O sea, son herramientas útiles. Es necesario el poder establecer esa implantación, vamos a decirlo así, de lo que es la tecnología adecuada en cada caso. Y en este caso, concretamente, es una tecnología adaptada a la compresión de un problema. Y este problema es, fundamentalmente, el desconocimiento de los públicos y la desafección del público hacia el museo. Nos da la posibilidad, como os digo, de que estas aplicaciones, y con el tiempo, irán mejorando, evidentemente. Y espero que, esperamos que, evidentemente, que profesionales futuros como vosotros puedan proponer y puedan plantear soluciones cada vez mejores, evidentemente, porque las de hoy que ya existen todavía tienen que mejorar y tienen que evolucionar hacia mejor, evidentemente. Pero, bueno, que ya son soluciones que nos dan la posibilidad de poder manejar este tipo de información que es tan importante, relacionado con el comportamiento, relacionado con los perfiles, relacionado con los gustos, con las expectativas, para ir dibujando cada vez con mayor claridad lo que es el perfil del visitante del museo. Y, sobre todo, también intentar utilizar la tecnología y gestionar los datos suficientes como para que podamos también acceder a aquellos que no visitan presencialmente el museo, pero que sí o bien han tenido contacto con esta versión virtual del museo, o bien, bueno, pues que es un público potencial al que se puede acceder si realmente nosotros podemos desarrollar el tipo de acción relevante que haga que este tipo de propuestas desde el museo hacia la sociedad sean visibles. Otra de las cuestiones relacionadas con la transformación digital y a nivel de innovación tecnológica, fundamentalmente, está en esta evolución que nosotros hemos visto en cuanto a que ya dentro de lo que son los museos, donde realmente es importante, y sobre todo estamos hablando de museos de ciencia y centros de ciencia, la interactividad forma parte del contenido, hemos visto que ha habido una evolución importante desde el punto de vista de que la gente cada vez, el público en general, cada vez tiene menos interés por todo lo que tiene que ver con la interactividad convencional, lo que nosotros llamamos la interactividad del botón. Eso hace que nos veamos obligados a replantear todo tipo de soluciones desde el punto de vista interactivo y sobre todo pasando o proponiendo soluciones que también están muy relacionadas con los dispositivos móviles y que tienen que ver, fundamentalmente, con el desarrollo de propuestas donde sean protagonistas la realidad aumentada, fundamentalmente, la realidad aumentada de los museos es cada vez más importante, o será, quiero decir. Ahora, todavía, evidentemente, queda un camino largo por recorrer, pero yo creo que en el momento en que se democratice el uso del teléfono móvil, es una opinión personal basada en la experiencia, pero bueno, creo que así la tengo que anunciar como personal. El momento en que los teléfonos móviles ya sean una herramienta que esté totalmente relacionada con esta asimilación del conocimiento dentro de los museos, tanto la realidad aumentada como la realidad mixta, la realidad virtual, evidentemente, también tendrá un papel que jugar, no tanto con los dispositivos que existen actualmente en el mercado, pero sí quizás cuando ya verdaderamente se puedan utilizar utilizar teléfonos móviles en combinación con unas gafas. La realidad virtual, concretamente, tiene serios problemas ahora mismo en los museos, es una tecnología cara y genera problemas a nivel, por ejemplo, de higiene, cosas muy puntuales que hacen que no sea tan viable. Todo va relacionado con que la experiencia del visitante, ya no solo a nivel de contacto con propuestas a nivel tecnológico, sino en general, tenga que estar relacionada o tiene que estar relacionada obligatoriamente con el campo de las emociones. Muchas veces las emociones sí pueden generarse a través de la tecnología, otras veces no tanto. Viene a ser una combinación de soluciones en general. La hemocografía interactiva al día de hoy tiene que ver con eso, precisamente, con el desarrollar propuestas en proyectos mixtos, donde la tecnología juega un papel, pero también juega un papel la realidad, el contacto con la gente, la socialización. Sabemos que, por ejemplo, partiendo de los estudios que existen, los visitantes valoran profundamente la posibilidad de socializarse dentro del museo, sobre todo aquellos que van con sus familias, que tienen niños, que los niños se socialicen, pero que aprendan y que, sobre todo, el conocimiento esté relacionado con la diversión, básicamente. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la museografía interactiva está relacionado, evidentemente, con un buen uso de la tecnología, pero al mismo tiempo también con creación de ambientes, con creación de contextos, con la generación de sorpresas, con la creación de actividades, con una serie de propuestas que tienen que ser diferenciadas también y enlazando con la comunicación, o sea, darlo a conocer, ofrecer esas posibilidades, ¿no? O sea, hoy por hoy la sociedad está hambrienta, vamos a decirlo así, de emociones, ¿no? Por eso las películas cada vez intentan dar más miedo, las montañas rusas son cada vez más altas, los parques temáticos son cada vez más sofisticados, pero, bueno, en este campo, correctamente, de los rusos, evidentemente, no se puede quedar atrás. Tiene que seguir ese ritmo, ¿no?, de esa expectativa y esa demanda, vamos a decirlo así, de emoción y eso tiene mucho que ver con esta combinación, fundamentalmente, de elementos que tienen que ser unas ventajas fundamentadas en lo que denominamos una ventaja competitiva con relación a otras propuestas del mercado, ¿no? O sea, hoy por hoy la propuesta del museo tiene que ser, tiene que generar un impacto potente, la experiencia de la visita tiene que ser enriquecedora, tiene que estar muy por encima de las expectativas, evidentemente todo tiene que estar acompañado por esta visibilidad tan importante que nos da, por ejemplo, el uso de las plataformas digitales, ¿no?, que nosotros aquí lo hemos resumido como web, pero vamos, que tiene que ver no solo con la implantación de esta realidad paralela a nivel virtual, sino en la generación de contenidos virtuales, es decir, a nivel digital, el uso estratégico de las redes sociales, el poder plantear cuestiones, por ejemplo, de gamificación, lo que nosotros llamamos la educación unida al entretenimiento, o sea, es una serie de factores que tienen que estar ahí, ¿no? Es decir, que el museo convencional ha pasado la historia, desgraciadamente yo creo que aquellos que realmente no se suban a esta dinámica o no se incorporan a esta dinámica van a tener muy difícil sobrevivir en los próximos años, con lo cual todo este tipo de dinámica en la gestión de recursos y operaciones que tienen que plantearse tienen que cambiar automáticamente de mentalidad, ¿no? Y evidentemente el cambio, la inquietud existe, nosotros lo estamos viendo, pero bueno, todavía queda un camino largo por recorrer, es decir, que por ejemplo hay una brecha entre el conocimiento de los medios y los instrumentos, lo que nosotros denominábamos, y he mencionado anteriormente, la alfabetización digital, con este cambio evolutivo, ¿no? A nivel de museo, ¿no? Generar recursos y operaciones no es tan sencillo, requiere ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nosotros lo que planteamos siempre es evidentemente que a partir de esa estrategia todo parta evidentemente de las personas, que para nosotros es lo más importante dentro de lo que es el nivel operativo de un museo, y que esas personas tienen que, o bien dentro o bien fuera, ¿no? con empresas subcontratadas tienen que llegar a esos niveles de excelencia, ¿no? Para generar ese nivel de implicación directa como un recurso, como una opción, como una oferta verdaderamente potente en la sociedad, ¿no? Y, bueno, como conclusión comentar que cuando hablamos de innovación no tenemos que hablar solo inclusivamente de tecnología. Evidentemente, cuando se menciona la palabra innovación automáticamente nos viene a la mente todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la transformación tecnológica, pero en este caso concretamente dentro de lo que es el mundo de los museos hay que hilar muy fino en cuanto a que tiene que haber un equilibrio, como os decía, entre lo que es la experiencia a nivel tecnológico en un museo y todo lo que tiene que ver con la experiencia presencial, ¿no? Evidentemente no hay discusión en cuanto a que la gestión al día de hoy está directamente relacionada con la tecnología y eso ha llegado para no irse, formará parte de la idiosincrasia institucional de los museos, pero sí es cierto que el todo es una combinación, ¿no? Las innovaciones tecnológicas evidentemente son necesarias, pero tienen que estar combinadas con lo que tiene que ver con el desarrollo de un diseño de experiencia que os digo que tiene mucha conexión con las aspiraciones de un público que fundamentalmente quiere recibir emociones, ¿no? Gracias. 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 Gracias.